¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy JugandorCriticón Y pendejos, estamos en mi sección preferida del canal, Jugandor Responde Esta vez al capítulo número 94 de Dragon Ball Super El cual tuvo para mí la mejor transformación de Freezer que haya visto, pendejo Fue sumamente brutal Así que vamos a responder todas sus pendejadas Recuerden que para responder tienen que entrar a mi página de Facebook, JugandorCriticón ¡Queremos tus likes! ¡Queremos tus pinches likes! Vamos, vamos a responder esta pendejada Muchas gracias por todos sus comentarios, pendejos Es increíble que apenas, apenas lo haya publicado, ella tenga 100 comentarios Vamos primero con Luis Hermida, que me pregunta ¿Qué sentiste a ver al todopoderoso Freezer transformarse? ¡Se me paró el kowasu, pendejo! ¡Se me paró el kowasu! Sigamos, sigamos Tengo algo horrible en la garganta, lo que pasa es que esta vez tomé agua en una sartén Y pendejos encontré un cabello sumamente grande A Feliz Calderón Borda con el hashtag cuando responde ¿Crees que Sidra le haga un hakai a Freezer y sobreviva? ¡Saludos desde Bolivia! Ya saludame pendejo, soy fiel seguidor Saludos para toda Bolivia Ahora bien, yo creo que si Sidra le hace el hakai a Freezer Creo que Freezer va a morir Incluso si le hace el hakai a Goku, va a morir Pero no creo que lo haga No creo que lo haga Recordemos que El plan de Kitela y el plan de Sidra es un plan secreto Si Senchan se tera, se los garcha ¡Se los garcha, pendejos! Sigamos, sigamos O Marta Vick me pregunta con el hashtag cuando responde ¿Crees que si Goku lo revive y entrena, llega a rivalizar con Bill Sama? Puede ser, puede ser que lo rivalice pendejos Si me estás hablando en el tema de Freezer Creo que Freezer puede llegar a ser mucho más fuerte Recordemos que el tipo no entrenaba Y cuando empezó a entrenar ¡Santa madre de Peña Nieto! Se volvió sumamente fuerte Sigamos Román Rodríguez me pregunta ¿Qué te parece este momento? Ese momento yo no me lo esperé, pendejos Eso, eso es ser muy buenos enemigos y rivales a la vez Sigamos Pablo Arias con el hashtag cuando responde ¿Crees que Sidra le haga el hakai a Freezer? Lo visto en el avance se ve a un Freezer con una reacción de peligro Ahora bien, esto ya es en la parte de mis teorías Lo que yo vi en el avance Fue que Sidra lanzaba una especie de energía Y esa energía se veía a Freezer esquivándola Así que creo que Sidra de una u otra forma Transporta esa energía, este ataque Para tratar de acabar contra Freezer Ahora bien, como decía que Sidra no tenía guerreros ¿Vieron ese perrito con esa popada que tenía? O sea, sí tiene guerreros Yo he estado viendo que los últimos capítulos de Dragon Ball Super Se ha estado contradiciendo un capítulo con el otro Por ejemplo, también en la parte del Maestro Roshi Que decía cuánto tiempo sin verte Gohan no te había visto así Y lo acaba de ver así solamente unas horas Lo cual le parecía sumamente extraño Cesar Rangel con el hashtag cuando responde Piensa que Freezer matará al viejo verde Sería muy divertido, sería muy divertido Pero no, no creo que acabe con el viejo verde Creo que si por alguna vez se descubre el plan De Sidra y Quitela, Quitela le va a echar la culpa a Sidra Y es ahí donde Sencha, o en este caso el de Shinkan Van a eliminar todo el universo del viejo verde ¡PICHO VIEJO VERDE! Sigamos con Lucas Mirko que me pregunta ¿Qué te pareció la última escena del capítulo Cuando Golden Freezer se transforma con el soundtrack épico? Parecía el soundtrack de un enemigo, de un enemigo final Y sin lugar a dudas para mí fue lo mejor del capítulo Le iba a poner tres estrellas Pero con ese épico, épico momento le puse cuatro estrellas Sigamos con Daniel Leandro ¿Qué te pareció ver a Piccolo y Número 17 juntos de nuevo? Me dio mucha nostalgia Hashtag cuando responde Ahora bien, han pasado un montón de cosas Un montón de momentos que creo que los fans no nos esperábamos Creo que ningún fan se hubiera imaginado a Piccolo con Número 17 estrechando la mano O incluso ver a Uranai Baba junto a Freezer Creo que nadie se lo vio venir Fue un momento, como lo dije, muy nostálgico Tiene que ver la reacción de crítica, pendejos Anthony Hossu me pregunta ¿Crees que Freezer y los demás lleguen a tiempo del torneo? Sí, creo que van a llegar a tiempo Van a llegar con la justa, pero van a llegar a tiempo Sigamos, sigamos pendejos Jesús Rotriguez me pregunta ¿Crees que se olvidaron del hecho de que Freezer tiene 24 horas Y usar en modo gol consume una cantidad absurda de energía? Muy bien Recordemos que Freezer va a ir en el torneo del poder El área donde están ahí Creo que Daishinkan dijo que no hay tiempo No hay nada de ese tipo de pendejadas Que es un espacio vacío, como lo dice Así que puede ser que las reglas del tiempo que hay en la tierra No funcionen allá Esta es una teoría amiga Pero creo que sí va a haber tiempo suficiente Para que Golden Freezer esté el tiempo necesario para el torneo Sigamos con Daniel Fernandillo Hermosa, hermosa imagen pendejo ¿Crees que el Android 17 cuando le dijo a Marron Marron lo haya hecho a propósito y se le haya hecho referencia a la ex de Krilin? Y de ahí está el enfado del Android 18 hasta 17 Saludos desde Chile, saludos para todo Chile pendejo Ahora bien, ese momento Marron fue canonizada Marron fue canonizada Yo siempre he tenido ese problema Creo que todos los fans a la hora de escribir el nombre de Marron Con Marron Siempre había ese problema Ese debate entre todos nosotros De que efectivamente El pendejito de Krilin le puso el nombre de su novia Ahora bien Con eso nos queda claro que no es el nombre No es el nombre inspirado en la ex de Krilin Solamente hay una R que lo diferencia Pero aún así 17 Bueno, en este caso 18 Odia Odia con todo su ser A la ex de Krilin pendejos Porque recordemos que la ex de Krilin Bueno, le quitó la virginidad Pero todo el mundo sabe que le quitó su virginidad Así que aquí va el tema de que 18 es celosa pendejo O sea, Krilin ya está O sea, no puede hacer ni una pendejada más Porque se lo garcha Se lo garcha 18 Es un montón de shipeos Es un montón de cosas que uno puede inventar en esa parte pendejo Realmente hay un montón de material para hacer bromas sobre eso Digamos Adrián Pérez me pregunta ¿Qué te pareció la animación de este capítulo? Fue una animación a regular Pero que mejoró muchísimo en la parte final La parte de la transformación de Freezer Sigamos Reino Alfonso La muy buena imagen pendejo Soldados a... Soldados a... Soldados a... Amiga Vengan a ver este pendejo Sigamos Ángel de la Paz con el hashtag Cuando responde ¿Cómo pudieron traspasar tantos soldados al universo 7? A ver, ¿Cómo pudieron traspasar tantos soldados al universo 7? El poder... El poder de rellenas pendejos Matasón me pregunta ¿Crees que Freezer será de ayuda en el universo 7? Sí, va a ser de una gran ayuda Ya que es uno de los personajes más fuertes de ese equipo Eh... Osvaldo Trujillo ¿Qué opinas del recuento 17-18? Lo siento, pero no me puedo aguantar Fue brutal pendejo Fue brutal 18-18 se la tiene jurada marrón Pendejo Franco Guillén me pregunta ¿Tú crees que habrá una pelea entre Bills y Cidia? ¿Pelea de dioses? No creo Me gustaría ver una... Mejor una pelea de Bills contra Quitela Creo que Bills y... 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 Debe garcharse Debe garcharse a esa pinche rata Samuel Estrada Ruiz Pendejo Esa imagen es maltrato animal ¿Crees que Roshi utilice su nueva técnica como sacrificio? Y que Goku y Krillin peleen seriamente por su... Por su muerte Ah... Creo que si... Eh... Goku y Krillin van a pelear seriamente En el tema de Roshi Ah... Va a eliminar por lo menos a uno o a dos Sigamos, sigamos Vamos a responder ya a los últimos comentarios Muchas gracias por todos sus comentarios pendejos Ah... Quería hablar de un tema Creo que lo hablé en la reacción muy crítica Acerca de que... Esta semana nos saturaron con un montón de noticias falsas De Dragon Ball Super Incluso medios de comunicación En este caso los voy a mencionar Eh... En Perú estoy hablando de la república Eh... Puso un montón de spoilers falsos pendejos Haciéndolos pasar como noticias No estoy en contra de las teorías Pero estoy en contra De que hagan hacer las teorías Como si fueran noticias verdaderas Eh... Hay un montón de youtubers muy buenos Que hacen teorías Lo cual me gustan mucho sus canales Ah... Me gustan mucho sus canales Pero... Eh... Pero esta semana me molestó mucho Porque nos saturaron con un culo de noticias Acerca de Freezer Acerca de que iba a traicionar Acerca de que... Ah... Freezer se iba a pasar a otro equipo Acerca de que iba a morir Acerca de un montón de cosas Incluso metieron a Yancha Y aquí tenía que meter al dios Yancha En todo eso Pendejos Bueno vamos a responder ya A los últimos comentarios Hermosa... Hermosa imagen de mi vado Dios a mi ángel me cocorita Pendejo Gracias Henry Henry... Dios mío Dios mío Se me bajó el guaguazo Se me bajó el guaguazo Pendejo Javi Calle Chris me pregunta ¿Crees que el maestro Roshi fue a la torre de Karim para despedirse? ¿Crees que se sacrificarán en el torneo de poder? No, no, no Si Roshi muere Si Roshi muere pendejos No creo que muera No creo que nadie del equipo muera Pero va a ser muy triste cuando lo eliminen al viejito Se está esforzando Se está esforzando Henry Guzman pregunta ¿Crees que Freezer podría ganarle a G? O a la Brola No, un Freezer versus un Hick Sería una muy buena lucha Y creo que sí Fácilmente puede vencer a la Brola y mujer Y ya pendejos Vamos a responder el último comentario Juan Brown me pregunta Freezer los traiciona y se va con el Team Rata ¿Fue épico su regreso? Nuevamente Spoiler que pueden ser sí o no falsos Sigamos, sigamos Matías Rica El último comentario pendejos Y muchas gracias por todos sus comentarios ¿Crees que Cidria se la aparta? A Goku y a Freezer Respóndeme pendejos Cidria es más fuerte que Goku y Freezer Pero le harían una muy buena lucha Si ambos se juntan para luchar contra Cidria Pero lo que tiene que morir es el fucking Kaioshin de ese universo pendejos Bueno pendejos muchas gracias por todos sus comentarios Muchas gracias por todos sus manitos arriba Por todo su compartir Por todo su comentar La sección de cuando responde Es sumamente popular en el canal Y se los dejo a ustedes No se olviden de comentar sobre el capítulo ¿Qué te pareció? ¿Qué sientes acerca de estos spoilers que nos han saturado toda la semana? Con un montón de noticias que pueden ser verdad Y un montón de noticias Y un montón de noticias que son sumamente falsas ¿Qué sientes acerca de Freezer? ¿Sientes que Cidra va a liquidar a Freezer? ¿Si te sientes que Sinchan se va a enterarse de todo este plan Y va a acabar con el universo El universo de... El universo 9 ¿Tú también quieres ver un Bill vs Ukitela? Y tampoco te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales Soy Juan del Criticón Y nos vemos nuevamente pendejos ¿Terminamos? ¡Terminamos pendejos! Ahora si, ahora si nos vamos pendejos Nos vamos a ir come galletas a nuestra cita con nuestra hija jirviana Vamos shh, vamos shh ¡Gracias!